¿Así que también estás pensando en estudiar Ingeniería Bioquímica aquí? Pues te voy a contar por qué esta es una excelente decisión. Hola, soy María José, estudiante de Ingeniería Bioquímica de ICCESI. Un ingeniero bioquímico es aquel que puede producir bienes, servicios o soluciones a partir de reacciones bioquímicas. Por ponerte un ejemplo, puedes producir penicilina, bebidas fermentadas o yogur. En mi caso, para mi trabajo de grado, produciré aromas a partir de hongos. Podemos trabajar en diseño, supervisión y mejoramiento de procesos, implementación de normas y estándares, control de calidad y por último, desarrollo de bienes tecnológicos. Además, nosotros como ingenieros bioquímicos podemos trabajar en situaciones reales desde la práctica. Por ejemplo, trabajamos con industrias vallecaucanas transformando residuos y materias primas. Estamos aquí en nuestra planta piloto, donde recreamos procesos industriales a pequeña escala. En esta planta tuve mi primera experiencia de diseño de bioprocesos, en donde me encargué de la producción de levadura activa seca a partir de melaza. Y en este equipo se realizó la última etapa de producción. Como estudiante de ingeniería bioquímica de la Universidad de Icesi, no solamente tengo la oportunidad de aprovechar el potencial bioquímico de la región, sino que también me puedo formar integralmente participando de actividades de bienestar universitario. Por ejemplo, yo practico danza urbana. ¡Gracias!